Y la gente empuja, entonces uno tiene que andar con cuidadito por aquí Por ejemplo, no sé si ahí escucharon, me dijeron que me iban a quitar el teléfono Hola, 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 si Bueno mis panas, espero estén demasiado bien Hoy me encuentro aquí en el pleno centro de Gamarra Hace unos días el famoso youtuber Lucito Comunicada se paseó por estas calles de Gamarra Pero no había tanta gente como hay hoy en día Hoy estamos en diciembre y estas calles están full, full, full de gente Entonces hoy les voy a mostrar un poco más o menos de cómo es esta zona en diciembre aquí Y voy a aprovechar a comprar unas ropas que me hacen falta para el estreno, tú sabes Así que quédense para mí, que esta aventura va a estar demasiado buena Así que, vamos pues Bueno mis panas, les aviso que lo que voy a grabar hoy nadie más se lo va a grabar Ya que muy poca gente se atreve a grabar aquí así Por la zona donde andaba ahorita era casi imposible caminar Debido a la cantidad de personas que había por ahí Aparte que me dijeron que esta zona es bastante peligrosa Entonces voy a tratar de mantener la guardia alta Ya que me pueden arrancar aquí en la cámara Entonces para evitar eso vamos a tratar de grabar escondiditos mis panas Y no solamente por eso panas, sino que hace un tiempito cuando yo estaba aquí en Gamarra Me intentaron robar aquí y me quisieron quitar el teléfono Pero gracias a ellos no me lo quitaron Bueno mis panas, aquí como están viendo esta es la legendaria Gamarra Así se ven las calles hoy en día mis panas, estamos en diciembre Y como ya saben mis panas, Gamarra es el mercado más grande de América Latina Que está ubicado aquí en Lima, Perú Es un mercado de unas 10 cuadras con unos 25.000 puestos más o menos Y eso sin contar los ambulantes mis panas Que esos son como el doble, el triplo hasta el quíntuple creo yo Y como todos sabemos mis panas que en diciembre hay plática porque pagan los bonos y todas esas cosas Después del 15 de diciembre las ventas se disparan Y por eso es que se ve tanta, pero tanta, pero tanta gente Y según los datos que me dieron aquí son unas 500.000 personas diarias Aunque por ahí vi que decían 600.000 Imagínense ese vieje plata que hay aquí Pero se imagina el caos de 500.000 personas diarias No, eso está palo Por ejemplo aquí estamos tratando de pasar por esta calle Pero está bastante congestionada, miren la cantidad de personas que hay Y la gente empuja, entonces uno tiene que andar con cuidadito por aquí Por ejemplo no sé si ahí escucharon me dijeron que me iban a quitar el teléfono Bueno mis panas aquí en Gamarra pueden conseguir prácticamente de todo Como pueden ver hay demasiadas ofertas tanto para mujeres, para hombres En ropa, zapatos, medias, ropa interior de lo que sea Aquí se consigue prácticamente de todo Y otra cosa que también se puede conseguir barato es la comida Hay demasiados puestos de comida que la venden aquí en la calle Entonces uno aquí puede beber y comer a la misma vez mientras hace las compras Algo que me pareció bastante interesante y práctico mis panas Fueron estas personas que literalmente venden almuerzos compactos de todo tipo en pequeños tuppers Y lo mejor de todo mis panas al cómodo precio de 3 soles Que vendrían siendo un poquitico menos de un dólar Por ejemplo esta señora vendía arroz con pollo, ají de gallina y lomo saltado Y todo eso lo tienen y metidos en esa bolsa que por si acaso llegan los serenazgos se van rapidito Y si quieren comer más fresco también tenemos estos restaurantes andantes En donde también venden varios tipos de menús que están calientitos Y se ve que lo hacen ahí mismo Y por lo que veo a la gente le gusta bastante Y también lo puedes comprar por tan solo 4 soles Que vendría siendo un dólar y 25 centavos más o menos Y no nos olvidemos del postrecito que ese nos puede faltar Que también no los venden aquí en la calle obviamente Que igual que todo mis panas se consigue de todo tipo sabor y color Y también los vendedores se las ingenian para transportarlo y venderlo por todos lados Vamos a comprarle un churro a una señora que está vendiendo aquí Que se ve que están... Si se dan cuenta mis panas A la señora se le nota una linda sonrisa en el rostro Y estoy casi seguro que era porque tenía rato sin vender nada Y como la quise apoyar entonces me la acerqué a ella y le compré un churrito Vamos a ver que tal está esto Que por cierto mi pana estaba bien duro Porque se ve que tenía rato ahí con ella Bueno mis panas ya compré los primeros pantalones Salieron bien baratos 35 soles Que vendrían siendo aproximadamente unos 10 dólares Y estaban bien calidad Ahí el truco es llegarle y hablarle así pasito al chavo Mira que tengo 30 pues Aunque yo le pedí rebaja y no me quiso dar guano Pero a la final me pareció demasiado bien el precio Estaba muy bueno Y se ve que bastante buena calidad Un pantaloncito bueno Si Y nada vamos a asomarnos ahorita a comprar una franelita que me hace falta unos tonos Así que vamos Algo muy curioso mis panas Es ver como las personas se las ingenian para poder generar ingresos aquí en Gamarra A ver les explico El comercio ambulante está prohibido en toda la zona Pero increíblemente la gente siempre busca la forma de como generar un puestico para poder trabajar Y poder hacer sus actividades sea lo que sea Por ejemplo este señor a pesar de su discapacidad no se detiene Y entretiene a todas las personas mediante su baile tan peculiar Otras personas montan en plena calle Sus puestos de belleza como esta señora Su restaurante Su taller Su zapatería Reparación de electrodomésticos Jugarías Ventas de postres Panaderías Entre muchas pero muchas muchas cosas más Bueno y para no solamente ropa se consigue aquí barato ni comida ni nada Sino también compré esta batería Que es un power bank que sirve para cargar varias veces la batería del teléfono Me costó adivinen cuánto 20 soles que serían menos de 10 dólares Y en otro lado yo sé que esto valdría como 40 o 50 dólares Está bastante barato de verdad Y solamente hay que caminar, tener suerte y saber en qué lugares comprar Pero está bastante bueno y bastante económico Bueno Panah Ahorita vamos a venirnos a comprar un pollito que me hace falta Ya compré el pantalón, ya compré la batería Lastimosamente no puedo grabar mucho porque es demasiada bulla, no me escuchan tampoco Y la gente aquí está pendiente, todo el mundo anda mirándome el teléfono Entonces si da como un poco de miedito Está bien y no quiero No hay demasiada, demasiada gente Otra de las cosas que se pueden ver ahora en las calles de Gamarra, mi pana Son los juguetes que hay burda O sea hay demasiado, demasiado Así que le pueden venir a comprar aquí los juguetes para los más chamacorros de la casa Que están arriba de la casa Denden unos politos baratos Más baratos, no sé qué tan baratos será Vamos a sumarnos ahí mi pana Ya que me dijeron que en la calle los precios son un poco más caros Y tenemos que ahorrar ya que la cosa está ruda Me metí a una galería y encontré estos polos que se veían calidad Así que decidí probármela ya que el precio me convencía ¿Qué tal mis pana? ¿Me queda bien? A mí me gusta bastante esta calidad ¿Saben qué? Me la llevo ¡Sí! Sencillamente tocó pagar y listo Bueno mis pana ya compré esta prenda Esta camisita que está bien calidad, bien bonita Me costó, fueron 20 soles Bueno menos de 10 dólares Como 7 dólares algo así Y se ve que la tela es súper súper calidad Bien bonita Y nada ya tengo mis dos prendas Que es mi pantalón y mi camisita Y mi powerbank que es para cargar la batería varias veces Ya que ando siempre en la calle Entonces necesito cargar teléfono en la calle Listo mis pana ya terminé de comprar Ya hice todo lo que tenía que hacer así en Yamarra Tengo que irme porque a esta hora ya es la hora pico Y hay demasiada gente Y nada les voy a dejar un par de videitos aquí Para que sigan entreteniéndose Nos vemos en otra oportunidad Otro videito aquí conmigo Así que chao ¡Chau!